El candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, presentó su proyecto de regionalización ante el Consejo Agropecuario de Jalisco. Sostuvo que se debe rescatar al campo para lograr potencializar las regiones del Estado. Vamos a transformar la visión productiva del campo para poner en el centro del desarrollo rural a los pequeños productores, porque solo así podemos revertir la marginación que vive este sector. Al presentar un diagnóstico del sector agrícola en Jalisco, aseguró que el campo está abandonado y se requiere cambiar la política agropecuaria para fortalecer a los pequeños y medianos productores y se logre combatir la pobreza. Adelantó que en caso de llegar al gobierno del Estado, nombrará como secretario de desarrollo rural a un líder agropecuario y no a un burócrata. Adelantó que en caso de llegar al gobierno del Estado, nombrará como secretario de desarrollo rural a un líder agropecuario y no a un líder agropecuario.